Se va a votar el dictamen de mayoría de las comisiones aceptando las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley sobre alquileres, orden del día número 854. Sí, diputado. Solo para aclarar, porque el artículo 81 establece claramente que hay dos opciones, o aceptar los cambios o no aceptarlos, y no aceptarlos implica confirmar la media sanción de diputados. Para que quede claro que se vota una sola vez y el sentido del voto es ese, los que voten afirmativo aceptan los cambios, los que votan negativo... No, diputado, discúlpeme, pero hay dos dictámenes. Se vota primero el dictamen de mayoría y después se vota el dictamen de minoría si sale rechazado el dictamen de mayoría. Por eso hubo comisión, diputado. No, sí, está claro, pero digo, es por una cuestión de práctica. Diputado, como se constituyó el plenario de comisiones, lo que se vota es el dictamen del plenario de comisiones. Hay un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría. Se va a votar el dictamen de mayoría de las comisiones aceptando las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley sobre alquileres, orden del día número 854. Sírvanse marcar su voto tiempo. Gracias. Gracias. Diputado Yasky, les pido por favor que no se paren. Diputado Yasky, le voy a tomar a viva voz afirmativo. Gracias. Diputado Yasky, le voy a tomar a viva voz afirmativo. Gracias. Diputado Yasky, le voy a tomar a viva voz afirmativo. ¡Gracias! Se cierra la votación. Por Secretaría, se da la lectura del resultado. ¡Gracias! 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 Ejecutivo.